¡Alto! Vas a ir al súper, vas a comprar un aceite para cocinar, pero tienes problemas de colesterol, de triglicéridos, de glucosa alta, te han dicho que tienes la presión alta y quieres saber cómo mejorar tu dieta. Empecemos por el aceite. Yo soy la doctora Zoraima Corona y en este video te voy a hacer las mejores recomendaciones para que el aceite que usas para cocinar te ayude a recuperar tu salud. ¡Acompáñame! Tal y como se los comenté en el video pasado, que por cierto si no lo han visto aquí se los voy a dejar, en este video he preparado mis 5 mejores recomendaciones para que elijas el mejor aceite. Si hoy estás utilizando algún aceite y piensas que tal vez no es tan bueno para tu salud, vale la pena que de vez en cuando revisemos o los cambiemos y no se nos queden como una costumbre heredada, pero que realmente no estén aportando nada para nuestra nutrición. Ya les platicaba en el video anterior por qué es importante que nuestro aceite, el aceite que usamos para comer, esté bien elegido en función de que sea saludable, esté hecho para cocinar o tolere altas temperaturas, porque no es lo mismo comer el aceite frío o crudo que comer el aceite caliente o que usamos para freír ciertos alimentos. Los aceites cambian sus composiciones bioquímicas cuando se les someten a ciertas temperaturas y hay aceites que fríos son buenos pero calientes ya no tanto. Entonces te voy a dejar mis mejores recomendaciones para aceites que se usan en la cocina, es decir, aceites para cocinar. En el lugar número 5, es decir, digamos el último, el menos malo de todos, sería la manteca de cerdo. En México, que es el país donde yo vivo, es muy común, casi casi como una herencia culinaria, cocinar con manteca de cerdo, es decir, este cebo que podemos sacar de preparar las carnes, la carne que viene de los cerdos. La manteca es este cebo, esta clásica grasa que se solidifica, que tiene un sabor específico y que se puede utilizar para preparar ciertos alimentos porque le da un sabor especial, le añade como cierta consistencia y cierto sabor extra que ningún otro aceite le da a la comida. Los mexicanos sabemos perfectamente bien que la manteca de cerdo es muy rica, es deseable en ciertos alimentos como por ejemplo los frijoles y entonces por eso se acostumbra desde siempre, porque además es barata, es parte de lo que se obtiene a la hora de matar a este animal y entonces, bueno, se utiliza. Desde ciertos años, más o menos desde la década de los 70s, que se empezó a decir que el colesterol era malo para la salud porque las arterias se tapaban de colesterol y entonces todo lo que aportara colesterol era malo, por ejemplo las vísceras de los animales y la manteca del cerdo. Hoy sabemos que eso no es necesariamente cierto, es verdad que la manteca de cerdo nos va a aportar grasa saturada, eso es cierto y que la grasa saturada eleva el colesterol en la sangre, eso es verdad, pero hoy sabemos que no es lo que directamente tapa las arterias. Por eso, si tú utilizas manteca de cerdo para freír sobre todo, yo te quiero pedir que no frías carbohidratos, es decir, no para los frijoles, no para el maíz. ¿Por qué? Pues porque estarías combinando un alimento que va a elevar tu insulina, lo que sí puede favorecer que las arterias se tapen y si además lo combinamos con una grasa saturada, pues no sería la mejor combinación, como en este caso en la manteca de cerdo. Pero si la vas a utilizar, por ejemplo, para preparar vegetales o en la misma carne, es bienvenida, esa combinación es mucho más saludable para el interior de tus arterias. Entonces, la manteca de cerdo tolera muy bien altas temperaturas y se ha visto que puede aportarte también triglicéridos de cadena media que resultan ser una buena fuente de ácido butírico para las bacterias buenas de tu intestino. Entonces, por eso he decidido darte esta recomendación. Yo te pido que la uses sabiamente, es decir, que no abuses de la manteca de cerdo, la puedes comer de vez en cuando, siempre que no la utilices para cocinar carbohidratos. Ojo, que ese es el uso más común aquí en nuestra cultura mexicana. Entonces, bueno, ten la precaución de utilizarla con vegetales o con la misma carne, pero no con carbohidratos, y entonces vas a poder aprovechar de las bondades que tiene este tipo de grasa saturada. En el lugar número 4, te voy a dejar la recomendación de la mantequilla G. Ya te he hablado mucho de la mantequilla G. Aquí en mi canal y en otros canales se habla mucho acerca de las bondades que nos aporta en materia de nutrición consumir mantequilla G, y que básicamente estamos hablando de una grasa animal. Es la grasa que viene en la leche de la vaca, pero que está totalmente clarificada, o a la que se le ha quitado la lactasa, que es el carbohidrato principal que aporta en la leche. Entonces, básicamente hablamos de una grasa que es sólo grasa. Por eso es tan recomendable la mantequilla G, porque es una grasa saturada, es una grasa animal que también se llama monoinsaturado, y que nos va a ayudar a elevar nuestro colesterol HDL, que te he platicado antes, es el colesterol bueno. Entonces, yo te recomiendo que la utilices para cocinar, porque resulta que tiene un alto punto de humeo también. Acuérdate, este top 5 son de grasas muy buenas para cocinar, y en general buenas para la salud. Entonces, la mantequilla G, yo te la recomiendo muchísimo para darle sabor a tus vegetales. Yo creo que de esta manera, cuando combinamos la mantequilla G con los vegetales, logramos que el vegetal sepa rico, sea atractivo, lo elijamos más, y ya no se hace aburrido que solamente salva por o crudo. En realidad, la mantequilla G hace que los vegetales, y principalmente los vegetales, tengan un saborcito más atractivo. Y luego, además, también te la puedo recomendar mucho para la panificación. ¡Ojo! Panes alternativos. Ya mirarás en el próximo video cómo lograr ir sustituyendo el pan para que ya no se eleve tanto tu glucosa, y bueno, sigas disfrutando esta consistencia panosita. En ese video que tú vas a mirar más adelante, que de hecho es el siguiente video, te enseño cómo utilizar mantequilla G para la panificación, le da un sabor a postre, porque tú sabes que la mantequilla tiene un olorcito a panqué y a galleta. Pues bueno, la mantequilla G es muy buena para hacer panes alternativos, y entonces ayudarnos a disminuir el consumo de carbohidratos de esta manera, y bueno, sin que el paladar note tanto la diferencia. En el tercer lugar de este top 5 de mis mejores recomendaciones para elegir un aceite de la cocina, te quiero recomendar al aceite de coco. Está súper mitificado el aceite de coco, y yo sé que tal vez el único pero es que sabe a coco, aunque puede ser un pero y no. En realidad el aceite de coco es una grasa saturada, altamente saturada, que es súper rica en MCT, que son estos tres heridos de cadena media, que seguramente tú ya sabes, nos van a ayudar muchísimo a nutrir las bacterias buenas que vive nuestro intestino, y por eso es altamente recomendable utilizar este tipo de aceites. Además de que también se le ha visto cierta actividad antimicótica y antibacteriana, lo que te puede ayudar a tratar las disbiosis intestinales, por eso el aceite de coco incluso se utiliza casi como medicamento para enfermedades autoinmunes y para otro tipo de enfermedades, y es real, se le ha comprobado de manera científica, que nos puede ayudar muchísimo a corregir otros problemas de salud, como por ejemplo los relacionados a dolores articulares, a cansancio crónico, fatiga crónica, a distrés, también nos puede ayudar a corregir trastornos de la absorción intestinal, o la nutrición básicamente, entonces bueno, el aceite de coco tiene muchísimas bondades, que ya a estas alturas pues sería muy torpe no utilizarlas, entonces bueno, de vez en cuando puedes utilizar aceite de coco, incluso todos los días, es seguro para tu salud, tiene mucho aceite saludable, que forma parte del material que utiliza nuestro sistema nervioso para formar mielina, y hacer esta transmisión que la neurona necesita, entonces yo te recomiendo que utilices aceite de coco para cocinar, igual considera que tiene un sabor a coco, y por eso es que también se recomienda muchísimo en la panificación alternativa, y bueno, para preparar sobre todo algunas verduras, a mí me parece que es muy útil también en smoothies o en batidos, consideralo, porque puedes ir variando la forma en la que consumes aceite de coco, y bueno, hablando del punto de humeo, tiene un punto de humeo muy alto, entonces también se puede utilizar para freír alimentos, en el lugar número 2 de este top 5 que te estoy compartiendo, te voy a recomendar al aceite de aguacate, elegí el aceite de aguacate como parte de mis mejores recomendaciones, porque resulta que no está hecho de la semilla del aguacate, sino está hecho de la pulpa del aguacate, ya tú has escuchado en otros lugares, y si no te lo cuento, los aceites que están hechos de semillas, resulta que son altos en omega 6, y hoy por ejemplo, ya no los estamos usando, sobre todo como parte de dietas, que buscan la desinflamación, entonces, si tú estás queriendo llevar a cabo una dieta antiinflamatoria, que por cierto también te lo voy a contar en otro video, o te lo cuento en otro video, pues te sugiero que uses aceite de aguacate, porque se hace de la pulpa, básicamente es un aceite súper rico en sabor, en texturas, tiene tocoferoles, y además es monoinsaturado, lo que significa que va a elevar tu colesterol bueno, el HDL, aquel que te ayuda a combatir el colesterol malo, entonces, yo te recomiendo que lo tengas también en tu stock de aceites, que puedes usar para cocinar, puedes irlos variando, para cambiar de sabores, de texturas, y así tu dieta no resulte tan monótona. En realidad el aceite de aguacate, a mí me gusta mucho utilizarlo para preparar verduras, he visto que por ejemplo, con chícharos, con zanahorias, con calabazas, con espinacas, se lleva súper bien, le da un sabor muy fresco prácticamente a todo lo que cocinas, y también he visto que se lleva muy bien con pescados, con atún, con sardina, en realidad el aceite de aguacate es muy versátil, y le da un sabor, te digo, muy fresco a lo que tú preparas, pero lo mejor de todo es que tolera muy bien el humeo, entonces lo puedes utilizar para sofreír, para combinar con carnes, incluso para preparar carnes, te va a caer súper bien, además de que es muy bueno para la digestión. Y ya para terminar este top 5, voy a hablarte de mi mejor recomendación, la número 1, que sería el aceite de oliva, o de olivo, en su versión extra virgen, o refinado, ojo que en todos los aceites, entre más refinado sea, más bueno es para freír, o cocinar, o calentarlo, pero igual puedes utilizar el aceite extra virgen de oliva, para cocinar, ojo que yo siempre les recomiendo, nunca calienten el aceite, al punto de que eche humo, porque ahí estamos degradando, estas sustancias que son buenas para la salud, que no eche humo su aceite, pero el aceite de oliva, tiene cierta nobleza, en cuestión de usarlo para calentarse, y para freír, o preparar alimentos con calor, también lo puedes comer crudo, por supuesto es altamente recomendable, crudo, siempre que este sea extra virgen, lo reconoces porque la botella es color ámbar, tiene un color oscuro, o verde oscuro, y bueno ese sería el que podemos utilizar, para aliños, para consumir alimentos no calientes, o fríos, y el refinado lo podemos utilizar para cocinar, ojo que también tiene su sabor particular, pero el que igual le añade más extra de sabor, a lo que estás preparando, y es una cuestión solamente de que te acostumbres, al sabor del coco, de la mentequilla allí, del aguacate, del oliva, porque realmente son nuestras mejores opciones, para cocinar, y además de que van a cuidar la salud, de nuestras arterias, nos van a ayudar a construir masa muscular, nos van a ayudar a tener mucha más energía, durante el día, ya es momento de que podamos incorporar, o reincorporar, a las grasas, en nuestra nutrición, incluso si padeces de colesterol alto, créeme que comer grasa, te va a ayudar a recuperarte, ya no le quites la yema al huevo, ya no saques de tu dieta, a las grasas, porque en realidad, estás restándole nutrientes, a lo que te comes, y créeme, las grasas, nos dan mucha energía, más que cualquier bebida dulce, más que cualquier carbohidrato, la grasa es capaz, de darnos energía también, entonces bueno, procúrate grasa, porque además, no es la que comes, la misma que se acumula, ya te lo he platicado antes, la grasa que acumulamos en el cuerpo, viene de los carbohidratos, no de las grasas, así es de que bueno, dale la bienvenida a las grasas, elige la mejor, yo espero que este top 5, te sea de mucha utilidad, para poder elegir, para cuando vayas a hacer tu próxima compra, lo más saludable para ti, y también te invito, a que en los comentarios de este video, me dejes todas tus dudas, alrededor de usar aceites, en nuestras comidas, en la preparación de los alimentos, me va a dar muchísimo gusto, leerte y verte ahí, y además de despedirme, te recuerdo que esta información, hay que compartirla, para que todos y cada vez, seamos más, los que sepamos, que la grasa no es mala, que es bienvenida a nuestra dieta, y que debe formar parte, de una nutrición saludable, además también, de que todos debemos de saber, la diabetes, requiere grasa, requiere una buena alimentación, así logramos, que la diabetes, deje de ser una preocupación, en nuestras vidas, yo soy la doctora Zoraima Corona, te veo en el próximo video, y te invito a que me sigas, en todas mis redes sociales, nos vemos en el próximo, adiós, Gracias por ver el video